... ...que el fútbol levanta pasiones no es ningún secreto... ...los serranos no han podido ser indiferentes a la fiebre por el deporte rey... ...y tienen su propio equipo en la ficción... ...el Atlético Santa Justa. El Santa Justa es hoy el equipo revelación... ...y un firme candidato al ascenso de categoría... ...como bien dice el A.S. del 12 de abril, página 35. Capítulo tras capítulo vemos a los protagonistas de la serie... ...sudar la camiseta en el campo de juego... ...pero además de los actores que todos conocemos... ...¿quiénes son las estrellas del Atlético Santa Justa? Pues ni más ni menos que auténticos futbolistas del club deportivo Carabanchel... ...al que también pertenece el campo en el que se graban los exteriores de la serie. Los jugadores justamente de Santa Justa son jugadores pertenecientes al Real Club Deportivo Carabanchel... ...juvenil nacional. Según nos piden la serie, los jugadores, el número de jugadores... ...pues así exijo yo. En el 19, pues escojo 19 jugadores. Nosotros antes de empezar la serie hicimos una especie de casting con ellos... ...para ver cómo se desenvolvían en situaciones mínimamente dramáticas de interpretación. Para estos jóvenes futbolistas, Los Serrano les da la oportunidad de practicar su deporte favorito... ...a la vez que les permite vivir en directo cómo se graba una serie de televisión. Lo bueno que tiene, pues nada, que sales por la tele, todo el mundo te reconoce... ...todo el mundo dice, te viene en tal sitio, tal, no sé qué... ...y lo peor es, pues las secuencias que son muy largas... ...hay que repetirlas muchas veces y se hace un poco pesado. Es muy diferente de cómo se hace a cómo lo ves en la tele, yo lo veo muy diferente. Cuando lo ves aquí se ve que es mentira y luego en la tele, pues parece de verdad, eso... ...te sorprende más por eso. Yo nunca esperaba que iba a conocer a actores así, más o menos importantes de España y eso. Monilla es un punto, es un punto de persona. Y Resine es igual, Resine es que yo me... ...el Resine, muy bajo todo. Acostumbrados a enfrentarse a jugadores reales, confiesan sin pudor... ...que algún que otro actor no tiene ni idea de darle al balón. Era Alejo, es muy malo, se ve que no ha tocado un balón en su vida. Alejo, Alejo, es que no da un paun. Es horroroso. Muy malo, digamos que él lo dice que dice, que vamos, que tengamos cuidado que no sabe hacer... Pues se pasa, él pasa un ratillo gracioso y punto. Pero para los actores tampoco es fácil, algunos sufren lo suyo a la hora de grabar este tipo de secuencias... ...y otros, incluso ponen en peligro su integridad física. Estábamos, íbamos a grabar una secuencia, estábamos echando una pachanguita ahí... ...y pues nada, yo estaba con mi técnica y no sé qué... ...y vino uno y me dio un golpe en la nariz, sin querer claro... ...y me puso la nariz mirando para el otro lado. Es normal, ¿no? Ellos tienen 17 años, están en plena... ...enclosión hormonal, están como bestias, ¿no? Pues el fútbol fatal. Además, cuando rodamos aquí secuencias de fútbol, tenemos que repetir 50.000 veces... ...porque se nos da bastante mal a casi todos, menos a Fran Perea... ...yo creo que a los demás se nos da un poquito mal. Sí, pero tú no sabes lo que costó grabar eso. Partido de solteros contra casados. Ahora que no me voy a lejos auras es malísimo jugando a fútbol... ...yo tenía que meter los goles. Y madre mía, lo que tuvimos que grabar, no está por aquí, ¿no? En cuanto al equipo técnico, su rutina de trabajo cambia cuando pisa en el terreno de juego. Regates, carreras y tiros tienen que estar perfectamente medidos... ...para no perderse ni una sola jugada. Son complicadas más por lo técnico que por lo interpretativo... ...porque dependiendo de cómo coreografíes la jugada, pues un regate no muy preciso... ...hace que se salga del plano que querías dar, ¿no? Entonces hay que volver a repetirlo, no porque la jugada haya salido mal... ...sino porque al cámara se le ha ido el jugador que tenía que seguir, ¿no? ¡Se ha tirado! ¡Está tirado! ¡Por la gloria de nuestra madre, pita penaltis! ¡El gol de lo nuevo! ¡Jabial le pita penaltis! ¡Gracias! ¡Ahora!